Siempre sangrando la cruz, que viva el pueblo andaluz, que todas las primaveras está pidiendo escaleras para ascender a la cruz. Para asistir al calvario, cítame en Jetset Maní. Pita, ¿cuándo sentiste que eras poeta? ¿Cuándo dijiste tu primer poema? ¿Cómo? Cuéntanos ese momento. ¿Dónde fue? ¿Con quién estabas? En la pila bautismal. ¿Quién estaba en esa... Las musas, las nueve musas. Todas asistieron. Todas. Todas. Las diosas, las musas, la inspiración. Las diosas del Olimpo, todas. Sin faltar una sola. Y te coronaron poeta. Sí. Y desde entonces hablaste en verso. No, no hablo en verso, ni pienso en verso. Escribo verso cuando quiero, cuando me viene en gana a mi arbitrio. Pero yo pienso en prosa, y hablo en prosa. El verso lo uso en los días de gala. ¿Cómo podrías definir a Pitamor? ¿Cómo puedes definir a las cataratas del Niágara? ¿Cómo puedes definir los terremotos, los cataclismos? ¿Cómo puedes definir las hemorragias de sangre? ¿Cómo puedes definir los vorágenes, las vorágenes, los inmunes? ¿Cómo puedes definir al firmamento? Pitamor no se puede definir. Pitamor es infinita. Como el universo. No tiene principio ni tiene fin. Igual que las cataratas del Niágara, no más que a mí las cataratas del Niágara me valen. Porque en primer lugar son entre canadenses y Estados Unidos, ¿verdad? En segundo lugar, sí son muy caudalosas, pero monótonas. Y siempre iguales. Y yo, cada instante, cada momento de mi pulso, cada átomo de tiempo que pasa, soy diferente. Soy dueña de las montañas, de los astros y los soles, de mapas y mirasoles, dueña soy de mis pestañas, de mis lúcidas hazañas, del fuego de mil crisoles, de ruedos con toros y oles, y del viento de las cañas. Soy dueña del firmamento, porque lo miro en aumento. Soy dueña de los espejos, porque plasmo sus reflejos. Soy dueña del universo, porque lo invento en mi verso. Ahora sí, dinos la letanía de mis defectos. Letanía de mis defectos. Soy vanidosa, déspota, blasfema, soberbia, altiva, ingrata, desdeñosa, pero conservo aún la tez de rosa. La lumbre del infierno a mí me quema. Es de cristal cortado mi sistema. Soy ególatra, fría, tumultuosa. Me quiebro como frágil mariposa. Yo misma he construido mi anateo. Soy perversa, malvada, vengativa. Es prestada mi sangre y fugitiva. Mis pensamientos son muy taciturnos. Mis sueños de pecado son nocturnos. Soy histérica, loca, desquiciada, pero a la eternidad ya sentenciada. Muchas gracias, Pita.